¿Cómo ha sido el desarrollo de su trabajo y la creación de los personajes? ¿Cómo ha sido el desarrollo de su personaje? Es una autora muy prolífica, tiene un montón de libros publicados y se ha especializado mucho en libros para niños. Y se trata de que estábamos viendo el fenómeno que supone Nacho y Laura. Os explicaré, Nacho y Laura en castellano, los conocemos así a estos personajes, porque Nacho tiene ya una vida cosmopolita, conoce todos los países y tiene muchísimos nombres. Veis que la ilustración, además de Lisbeth, apostó por colores, a ella le gustan mucho los colores plenos, con brillo, veis que es una apariencia muy sencilla la ilustración. Pero esa, en apariencia, sencillez, transmite, veréis que no hay un detalle que falte sobre lo que quiere transmitir, pero tampoco se pierde en detalles superfluos que no signifiquen nada. Cuando empezamos, contad que este personaje, lo vemos pequeñito, pero Nacho va a cumplir ya 15 años y Laura va para 10. Esto, imagino que sabéis lo que supone, que un personaje enganche con el público, o sea, si hay algo difícil es dar con un personaje, es fácil ver que es bonito, no es bonito, pero que enganche con los niños. O sea, un público que no sabe de técnicas, que no tiene por qué buscar si está bien hecho, si no, pero que empatice con él y que le pueda enganchar, es un caso muy, muy difícil. En las editoriales tenemos experiencia de que a veces uno entre 100 logras que llegue al público. 15 años son muchos años, no solo en títulos nuevos, sino todos los antiguos se siguen haciendo, se siguen demandando y se sigue jugando con estos libros. Haceros idea de la cantidad de niños que han ido pasando ya por estos libros. Algunos ya tendrán sus 15, sus 16 años y siguen funcionando. Como una ilustración ha podido aguantar el paso del tiempo y que no se vea antigua. Os estoy lanzando claves para que vayáis viendo en la exposición de Lisbeth qué puede haber detrás de este éxito. Y además hay una cosa más, no son solo 15 años, digamos, en España. Nacho se ha traducido, lo pueden decir aquí de la editorial, por lo menos en ocho idiomas. Es decir, está presente en países como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Corea, próximamente en China, todo Latinoamérica, está en Colombia, en Argentina, México. Haceros idea, con un panorama tan diferente que tenemos, cultural, con unos gustos tan diferentes, que un personaje haya enganchado en todos estos países. ¿Cuál es la clave de este éxito? ¿Qué es lo que atrae? Puede ser que haya empatizado con los niños, que aparte de esa sencillez haya buscado claves del día a día, que haya mirado con los ojos del niño. Muchos reconoceréis el primer título, nos habéis dicho Nacho va al colegio. Recordáis que Nacho, en su campo visual, nunca ve a los adultos, solo ve a las piernas. Siempre en sus ilustraciones aparece él y aparecen los niños que están en su imagen. Quizá esa empatía de buscar cómo se ve a través de los ojos de un niño. Pero yo se los lanzo a algunas pistas, Lisbeth habla de sus libros, y se trata de que penséis, razonéis y que podáis hacer todas las preguntas que queráis sobre él, y comentar con ella, incluso vuestras experiencias, que seguramente agradecerá. Muchas gracias. Hola, soy Lisbeth. Esa es la única cosa que puedo decir en español. Buenas tardes, soy Lisbeth. Bueno, es lo único que puedo decir en castellano. Como saben, estos son mis personajes principales, Nacho y Laura. Y el próximo año serán 15 y 10. Ellos dirán, por supuesto, dos y medio, para siempre, pero los haré 15 años. Así que, para mí, es también un momento en el que puedo pensar en ese momento que ha sido, y tal vez que puedo crear algo nuevo para Nacho, ¿quién sabe? Bueno, aquí podéis ver a los dos principales personajes, Nacho y Laura, que cumplirán este año 15 y 10 años respectivamente, aunque en realidad, sobre papel, siempre seguirán teniendo dos años y medio cada uno. Para mí, si he hecho la vista atrás, pues ha sido mucho tiempo, y a lo mejor ha llegado el momento de que Nacho, por ejemplo, viva nuevas aventuras, o darle una vuelta. Ok, gracias. Ok, gracias. Aquí estoy, no me veo, pero yo lo he tomado así. Esto es como trabajo en mi estudio, así que tengo un estudio en casa. Y yo siempre hago muy corto, muy corto, muy corto, muy corto, así que puedo ver directamente cómo puedo ponerlo en la manera correcta. Si yo he tomado así, voy a mirar muy cerca, para ver cómo el imagen es. Así que la sensación de la imagen es mucho más obvias que cuando yo he tomado un poco. Y estos son los dibujos. Es el momento más importante para mí para hacer un libro de niños. Entonces, yo hago las ideas. Es también el momento más difícil. Y en el momento más difícil, tienes una página de la página y tienes una página de la página. Así que eso es el momento más difícil. No piensas, no piensas, ¿viste un libro de niños? No, no. Pero, yo hago, y hago muchas cosas. Y luego, cuando lo sé, esto es lo que yo quiero, entonces estoy muy contenta y sé que va a ser bien, va a ser un gran libro. Te mostro estas cosas a mi editor y discuso con ella lo que le gusta, lo que piensa que no es la cosa. Creo que es bueno. Discusamos todo y entonces puedo hacer el trabajo real. Bueno, en esta diapositiva no lo podréis ver, pero es una imagen que yo he tomado, es del trabajo que suelo realizar. Yo trabajo en casa donde tengo un pequeño estudio y ahí lo que hago es constantemente estoy haciendo bocetos, pequeñas imágenes en un formato más pequeño, porque lo que no me gusta es hacerlo en un gran formato, sino que en un formato más pequeño es donde realmente se ve la esencia de las imágenes que voy a dibujar. Entonces, para mí este momento, cuando estoy dibujando los bocetos, es el momento más importante desde el punto de vista creativo, porque es donde me surgen todas esas ideas. O sea, también es el más difícil porque estás frente a un papel en blanco y realmente te pones a dibujar y no sabes realmente si va a ser un libro que vaya a alcanzar el éxito, si va a encajar la idea, pero bueno, en eso estás. Entonces, dibujo hasta que encuentro algo que realmente me convence y digo, anda, esto sí que va a ser un libro de éxito, y ahí es cuando ya paso a hablar con el editor. Entonces, en ese momento discutimos lo que nos puede encajar más o menos y ahí es cuando realmente paso a la acción. Cuando las escuelas son finales, así que yo decidí que todo se va a decidir que todo se va a ser así y así, también sabía en qué página todo se va a llegar. Entonces, la cosa divertida empieza. También tengo que pensar, pero no tanto como las escuelas. Ahora es sobre elegir colores, sobre cómo voy a ponerlo en el frame, porque Nacho es siempre lo mismo. Es muy reconocido para los niños. Entonces, luego ya paso a cuando ya tengo los bocetos finales, hago el diseño y el encuadre de cada página. O sea, qué dibujo voy a poner en cada página. Ya no tengo que pensar tanto y es cuando realmente llega la parte más divertida, de inyectar todos los colores, elegir qué voy a poner en cada uno de los marcos, porque con Nacho siempre sigo el mismo esquema que podéis ver en Instagram. Aquí siempre tengo el mismo esquema, es un cuadro. Así que me gusta mucho que... ...me gusta... ...me gusta, para mí... ...me gusta. Con esa limitación, no puede ser algo de la forma muy diferente de la naturaleza. Y realmente siempre, como podéis ver en la imagen, sí que me gusta delimitarlo siempre por un marco. Y a mí me resulta más fácil para que Nacho siempre tenga la misma apariencia y a su vez esto es lo que le ayuda a los niños a no ver cosas extrañas, sino que siempre van a reconocer a Nacho, reconocerse ellos mismos e incluso identificarse con él. Y realmente siempre sigo el mismo esquema. En la parte de la izquierda tengo el texto, en la parte de la derecha tengo la imagen de Nacho en este caso, pero no me limito a este formato que veis aquí, sino que me gusta también innovar y probar cosas nuevas, inventar y eso es lo que hago, por ejemplo, con este otro formato. Y me pongo como retos a mí misma. Así que en los últimos años he hecho algo nuevo, como este, por ejemplo, he hecho fotos en mi jardín, con las montañas y así, y esto es para el árbol. Y me gusta mucho más grande, pero también me gusta mucho, con los libros. I can make games and riddles and little stories, it's all in one book, so for me it was to break out this concept. Well, I make pictures of the garden, in a trunk I take the picture and it's what I'm going to do, the truth is that I'm going to pass it on, there are also stones or anything else, it's to say that the world of Nacho has been enriched a lot, it's a kind of collage that I've built and it's a different format. And sometimes I use things of my children so that they recognize things in my book, so that's very amusing. And also for later, I think it's very valuable, valuable. And here you see then how I paint. So first with a pencil and black lines, then it has to dry, the color comes and then I'm doing the finishing touch. The things that I've painted over with the colors I do again, so, and that's the result. And this is the creative process, it's to say, first delimito the lines with a pencil, the lines I paint them in black, and when it's already dry, it's when I'm going to color it. And after that, if I'm out on some edge or I have to do some kind of retock, it's the part of the final finish. Here you see again the colors. I work with acrylic paint, you can see there on top. Ya lo podréis ver. Trabajo con acrílicos, como veis en la imagen en la parte superior. And very bright colors, I just because I like it a lot, and also because it works very well with small children. Y son colores, como podéis apreciar, muy llamativos, porque a mí me gustan mucho, pero es que además a los niños les encantan estos colores. I'm going to show you some books I made, I have nacho, but also other things, like here. These are the very small children of 12 months old. It's a book, but also a toy, so it has to be very firm and very, it cannot be broken. So that's very important for a very, very young child. They can even bite on the book, so that's normal. Even babies can have books in fabric or plastic. And they're very important, the colors of course, it attracts the young children. But also one image and very simple. And the text is just a few lines or some words and it interacts with the image. So it's not a real story or more images on themselves. And for example here, of the birthday, first birthday, it's just about birthday. What is that? A crown, getting presents, family come over, we decorate the house with balloons and some things. So, and that's enough for a little child, that's much to know about having a birthday. And, well, I'm going to talk about books like The Fenomenon of Nacho, but also of other books. There are some books, like the ones you can see on the right side. These books are orientated to children of 12 months old. It's to say that for them it's not only a book, it's also a game. And, for that, they have to be quite rigid, so that they can't break easily, so that they can bite them, so that they can bite them. And, well, even it's for babies, even more little. I repeat, it's very important the color, because they really attract them all these colors so that they are very attractive. We need to focus on images that are relatively simple, that there are not too many images. Maybe one single image. And the text is very basic, it's a couple of lines. The idea is that the children interact with the image. So, in one of the, I don't know if it appears, yes, in one of the corona, it's the first birthday of Nacho. And that's where they try to explain the story. They put a corona, they come to your family to celebrate it with you, they decorate the house with balloons, they receive gifts, etc. O sea, muy sencillo, tampoco es que haya una historia muy elaborada. And also, for such a little child, it's very important to learn to speak. So, the grandparents or the parents, they talk with the child, so they have affection, they bond, and they learn the language very well, they talk, talk, and the child listens or it says the same things. Oh, crown, a present. So, like this, it's very playful and also very educative, educating. So, playing and learning, that's the thing I want to mix in my books. So, the books are useful and also just for fun. So, following the line of books for children of 12 months, it's an epoch in which children are learning to speak, they listen to their parents and their grandparents to speak and repeat them like loros. So, the idea is that, well, while they're creating that connection with their parents, with their grandparents, and they're reading the book, they repeat, regalo, regalo, corona, corona, they hear those words and repeat them. One idea, one concept, I work with simplicity, that's very obvious here in these books. For example, these with that fish. I don't use a book with, for example, a flap and something to pull out and something to feel. No, I take one thing out, one technical thing, and that's it. So, that's what I make a book of. And usually, it's a series, so several books with the same idea. So, I like to have one idea in one book, not ten ideas together. I think it's very more powerful, and the child can feel safe when he understands the book. He feels good, because if it's too distracting, the child will be confused. And I don't say every book has to be like that, because there are many books who have several things which are very good. But for me, it works like this. So, I like to work like this. And I notice that children respond very well. And I work a lot based on the following, one idea, one concept, or the simplicity that predomina in all books. As you can see in the book of the P, I really don't like to introduce when you pull out the page and you get all this type of elements. I like to be quite simple. And I also think that it's much more powerful. Because children, if they understand the book, they feel more secure. They don't get distracted, they don't get confused with other elements. It's a book that contains 10 ideas or 20 ideas. No, I have one idea, one concept. I don't say that other books that include more concepts are bad. No, no. Simplemente a mí me parece que los niños lo reciben mejor. A mí me gusta mucho más trabajar así. Y creo que tiene mejor aceptación. Then here it says, I first started drawing with bright colors because I just like it myself. But then I noticed that little children also like it. So that was a good thing to make children's books. So I was actually a graphic designer. That is what I studied. And the books came later on. So I didn't learn to illustrate actually. I learned a bit on my own. So, yeah. And the truth is that it's great to be able to work with children's books. Because I really like them a lot. And it's precisely what they like to children. I also studied graphic design. As a profession, it's what I studied. Then it came to me after the books. I really didn't have learned to illustrate. It came to me because I was a kind of a hobby that I had. This is also an example of one idea, one concept in one book. But it's also just very funny. So, for example, here the ears can change. And also find the right ears. A little bit educational. The legs, the tail. So one book about the ears. One book about the tail. And one book about the legs. It's very simple. And these are for children about 18 months. And this would be an example for children of 18 months. Going back to the topic of a idea, a concept. For that you can see it illustrated. Here, in one of the books, you have to find, in the above, for example, the animal that correspond with its ears. Well, there is a book that only focuses on that. Another book that only focuses on that. Another book that only focuses on that. For example, the tail. And another book that focuses on that. About the legs of a cow or a cow. So, a idea, a concept. Here I have the books with me. Also, something. So, one you have the head of the chicken. Here you have the legs. Pero no te dirás, ¿qué es? Tiene un brazo, tiene un brazo, tiene un brazo, tiene un brazo, ¿qué es? Y el niño tiene que pensar, oh, es un chico. Pero es muy fácil de reconocer, pero si es un niño muy pequeño, es un niño muy triste si no pudiera reconocer. Así que tiene que ser un poco fácil, creo, con estos libros, por supuesto. Y luego, ¿qué es? Oh, y el chico, ¿qué es? Y aquí, este es el pequeño, ¿qué es lo que se llama? Y en este libro, la temática es que te aparece la cabeza de la gallina por un lado, las patas por otro, para nosotros puede ser facilísimo, pero para un niño no es tan fácil. Entonces, lo que se trata de decir, ¿y qué crees que animal es? Entonces, es cuando ya pasas la página y se encuentra que es la gallina. También se trata de entender que se trata de una gallina y enseñarle los nombres, pues estos son los pollitos. O sea, y es relativamente sencillo, pero si no, los niños les parece un horror, cuando de repente no saben muy bien y lo tienen que acertar, pues con cierta facilidad. Esa es la idea. También hay diferencia de los otros libros que son para niños de 12 meses, que son de cartón más rígido, aquí hemos empleado un papel más fino. Y el objetivo también es que los niños de a partir de 18 meses vayan aprendiendo el valor que tienen los libros, que sepan que es algo más fino, que no lo puedes tirar ahí con el resto de los juguetes, que tienes que tener mucho cuidado, lo tienes que poner en la estantería y vayan tomando conciencia. Sí, estos libros son de simple versiones de la historia original de los holidays, así que Christmas, por ejemplo, como la Biblia. Es muy complicado para un niño de dos. Y esto es, bueno, también tengo una colección, entera dedicada a las distintas festividades, sobre todo vacaciones como las de Navidades, y es donde la Biblia es algo complicadísimo para un niño pequeño, entonces lo que hago es intentar simplificarlo, también darle colores más llamativos, poner caras que le resulten divertidas, y también así, por ejemplo, cuando están en la guardería, las profesoras o los profesores les pueden explicar, apoyarse en los libros para explicarle el sentido de las fiestas. Por ejemplo, hay otra dedicada a la Semana Santa, otro para Halloween, y así. Y en Biblia, hay otras profesiones. Es decir, para un niño, ¿qué voy a ser cuando voy a crecer? Es muy... Le gusta pensar en eso. Entonces, yo quería usar las profesiones que son muy comunes, como para la garbada, la barra, la policía, y siempre me intervío a esas personas. Así que no me hago algo, no me hago algo real. Así que es en realidad. Yo siempre pongo en lo que se pongo, a veces no es algo específico, pero a veces es un costumbre, y necesitan mucho de cosas. Yo pongo eso todo en el libro, y luego la historia empieza. Y hay otra serie dedicada a las profesiones. Esta serie se ha publicado en Bélgica, porque a los niños les gusta mucho decir, pues, ¿qué voy a ser de mayor? Y es donde he intentado poner las profesiones más comunes. He ido entrevistando a profesionales, es decir, no me lo invento de repente y me pongo a hablar de los policías, sino que les entrevisto, y aquí es lo que he puesto, el basurero, el panadero, la bailarina, el policía, etc. O sea, realmente, además, luego pongo, dibujo lo que llevan puesto, y ahí es donde empieza la historia. Y ahí tenemos Nacho y Laura. La razón por la que empecé esta serie es porque ayuden a un niño con sus primeros pasos en el mundo. Así que, los niños de dos, tienen muchas cosas de las primeras que hacen, como ir a la escuela, o ir a la hospital. A veces, ellos tienen muchas preocupaciones, porque es todo muy peligroso. Y Nacho es un amigo que puede ayudar a ellos, y puede mostrarles que es normal. Y la serie de Nacho y Laura la empecé para ayudar a los niños con sus primeros pasos en el mundo. Tenemos que pensar que un niño de dos años hace cosas por primera vez, como, por ejemplo, ir al colegio, ir al hospital, y todo eso le provoca numerosos miedos. Entonces, para mí, la idea es que Nacho fuera como su amigo, que le ayude en estos primeros pasos, para que vean que es normal, que todos los niños tienen que ir al colegio, que tienen que ir a las fiestas, y no pasa nada. Y también Nacho llora de vez en cuando, cuando ve cosas que no le gustan, para que sea su amigo, Nacho. Este es el primer libro de Nacho, de 1999, o sea, un tiempo hace mucho. Este es mi libro favorito, porque fue el primer libro de Nacho, y fue un poco mi primer niño. Así que tengo dos hijos reales, y tengo dos hijos en mis libros. Nacho y Laura. Laura, she came later, because it was for just, first it was just Nacho, but I wanted to make his world bigger, and more interesting, and it's normal that little children have friends. So, there was Laura. Este es el primer libro, data del año 1999, es mi libro favorito, porque es el primer libro que hice de Nacho, y por así decirlo, es como mi primer hijo. Luego tuve dos hijas, pero yo tengo dos hijos en papel, que son Nacho y Laura. Laura vino después, porque también yo quería que Nacho ampliase su mundo, y es normal que tenga amiguitos, y uno de ellos era Laura. These, I already have shown the bigger books. It's nice to read a little bits every time. So, for a little child, it's very difficult to read the whole book in one time. It's very long. So, it's a, usually I use a theme that is very difficult and abstract, and I try to make something fun out of it. And I hope children learn much about the emotions and the senses, and so on, the rituals, going to bed, going to the toilet, but it's all things that they have to learn. Y, bueno, ya habéis visto, en estos otros libros sí que se presenta una historia más elaborada, pero la idea es que no lo lean de golpe. A los niños no les gusta, les abruma leerse un libro todo de golpe. Entonces, es leerlo poquito a poquito. Yo parto de un tema más difícil, lo más abstracto, emociones, por ejemplo, o los sentidos, y luego lo voy elaborando, pero en una forma que resulte más sencilla para los niños pequeños. Y yo espero, por lo menos, que aprendan un poco con los libros. En otra de las series es, pues, Nacho se va a la cama, o, bueno, distintas actividades cotidianas. This is one of the pages of the emotions being sad. A child's emotions is very abstract for children. They just have, oh, I'm sad, but they don't know it. so they think, oh, what's going on here. And here, in this book, you can see, oh, I have tears, I don't feel well, I look a little bit like this. it's very recognizable, and with the bright colors, and with Nacho as a friend, they can learn, and they feel comfort. And, por ejemplo, las emociones, que es algo tan abstracto para un niño pequeño, por ejemplo, la tristeza, pues, en esta imagen lo podéis ver, intentas, lo que intentamos hacer es representar la imagen y ver lo que le pasa, porque los niños, de repente, se ponen a llorar y no, anda, ¿qué me está pasando? No son muy conscientes de la emoción en sí, entonces, aparecen, aquí pone las lágrimas, entonces, dice que mira hacia abajo porque está como más triste, aún así, se siguen empleando colores muy llamativos para que les llamen la atención y les ayuda mucho a los niños y, además, aprenden bastante. And the book is very interactive, like that, that a child can talk about his feelings and that's very important. Y, además, el libro es muy interactivo porque también la idea es que los niños puedan hablar de sus sentimientos cuando estén leyendo el libro. Here I show you some pictures of the celebration of Nacho being ten years old, so, in 2009. Este es en 2009, es el décimo cumpleaños de Nacho. I made some exhibitions, they were also very interactive, so the children could see the illustrations, they didn't have to look like that, but they could see, this child is a little bit small, but, and there were a lot of classes, so toddlers, they came to visit and they got questions, so they had to find the answers in the illustrations, for example, where do you find Nacho in the train and what does he eat there? Then there were also puzzles, big puzzles. And in this celebration of the 10th anniversary was also very interactive, the windows were all at the height of the eyes of the children so they didn't have to pass the visit looking up and there were different classes, there were a lot of children small, they asked questions and they said you have to find a Nacho on the train and you know what is eating? So they did different games and the truth was very good. You see me in my car. I drive around like that to the classrooms to the children and with the exhibition I also had some stickers on the floor He leads the way for the children and I'm happy to see that they are still there after five years they're still on the ground so that's very nice to see in my town. And here are the winners of the contest they of course they could win a book naturally and there are lollipops to eat all about Nacho and Laura so it was great for me and for the kids I hope also so it was great and next year there will be another celebration but with other things and this is the last that won the competition obviously what they won was a book we also had all kinds of chupa chups with Nacho and Laura that they could eat everything around Nacho and Laura and the next year we will also do another celebration with other topics and other games different but the truth is that five years I've spent it and I hope the children and this is the last one so for students or people who want to illustrate books I have some tips some two simple tips so create your own style and be loyal to it it's very important to make something of your own only that you can like that you can make good things and make only things that you are good at so if you think oh that's I want to make something like that but it doesn't work for you then you can better look for something you are and then it will hopefully happen and this is the last diapositiva are some little tips for the illustrators or the students of illustration to me it's very important that you create your own style and that you are fiel to that that you are something that you are your own it's to say because if it is something that you are your own you will have something and you will be and you will be working on what you are in what you are in what you are good at in what you are instead of for example say bueno esta idea me gusta e intentar copiar ese estilo o adoptar ese estilo que a lo mejor no te encaja tanto o sea sed fieles a vuestro propio estilo ok muchas gracias aplausos 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 no hay pero yo quería preguntarte por la tipografía de de los libros Si tú la eliges o te gusta hacerla manual, supongo que al traducir a lo mejor ya será una tipografía diseñada. ¿Cómo te planteas la tipografía para los niños? Que ellos no van a leer en principio porque son muy pequeños. ¿Cómo se va a elegir? ¿Cómo se va a elegir? ¿El tipo de letras? En mi idioma, en mi idioma, escribo el título, me mismo con las manos, siempre. ¿Es eso lo que es la pregunta? Sí, creo que en Bélgica lo que hace es lo hace ella a mano. Pero en otras idiomas no intervío. En otros idiomas no. En otros idiomas ella no puede decidir la tecnología. En Bélgica, por ejemplo, lo han elegido ellos. Sí, a la gente lo pone porque es más poca de la editorial, porque esto siempre le preguntan a Lisbeth o las tipografías. Y es cierto que ella, claro, el objeto del diseño en el idioma original, en cada país, dependiendo un poco cómo se aprenda el idioma o cómo sea más fácil, en este caso han sido también muchas recomendaciones que han venido de la escuela, cómo funcionaban los niños. La tipografía en España la hemos cambiado. Hablo de España, los otros países no sé cómo la han hecho. Porque esta funcionaba mejor y, bueno, pues por consejos, a mí todos los profesores nos fueron diciendo y por muchos libros infantiles que esta letra se entendía y cuando empezaban a leer les encajaba. Entonces ahí nos hemos metido un poco en medio. Eso siempre me llamamos a la tipografía. En los libros infantiles y cuando están aprendiendo a leer, ya imagino que es lo mismo, ahora ya te contesta lo que hacen, pero seguro, porque es un criterio básico de diseño que se emplea para leer. Pero otra cosa es que en cada país a lo mejor la forma de aprendizaje o los libros con los que manejen sean distintos. Pero desde luego en niños pequeños prima mucho si están aprendiendo a leer y lo van a leer ellos. O en ocasiones estamos hablando de edades que sabemos que se lo va a leer un adulto. Entonces quizá en ese caso jugamos más... Jugamos más a lo mejor con que nos guste la tipografía, con que encaje en un diseño, pero sabiendo que lee un adulto. En esas edades son quizá en donde estamos más condicionados por la lectura. Según vamos creciendo... Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy director de arte de la editorial y como se hizo una pregunta muy específica, por eso participo. A ver, la pregunta exacta, ¿cuál es? ¿Cuál es el criterio para elegir tipografías? Con los niños tan pequeños tienes, por un lado, la elegibilidad, que es una tipografía muy clara y que no tenga trazos que lleven a equívocos. Es decir, hay muchas tipografías que son fantásticas a nivel de diseño, que son muy bonitas, etc. Pero de pronto tienen algún trazo en alguna letra que hace que un lector muy pequeño pueda confundir tipografías, pueda confundir caracteres. Entonces, eso, cuando hay caracteres que se pueden confundir, se elimina la tipografía directamente. Entonces, el primer criterio es el de elegibilidad y el de que no se confunda, que sea muy claro. Otro criterio ya es lo que connota una tipografía, más allá de la elegibilidad. Es decir, que sea una tipografía identificable de esta época, que sea más moderna o más clásica. Es decir, criterio que tiene más que ver con un sistema de connotación y no con lo que, en términos objetivos, tiene que ver con elegibilidad. Y después, un tercer criterio es el que comentaba Belén, que ya es un criterio más editorial que de diseño, que tiene que ver con lo que es al uso según en los sitios en donde vayas a instalar estos libros, que se utiliza o no se utiliza. Puedo poner ejemplos. Hay comunidades de España en donde se utiliza más y los propios maestros o los prescriptores de literatura infantil te piden tipografía de caja alta y otros sitios en donde piden tipografía cursiva, por ejemplo. Eso realmente podríamos hablar largo y tendido acerca de qué conviene o qué no conviene, qué es mejor o qué es peor. Pero para nosotros como editorial realmente es, en ese sentido, es lo que nos demandan. Entonces, en distintos sitios nos demandan cosas distintas. Y seguramente en Bélgica hay una realidad y aquí hay otra. No sé si con esto más o menos... Bueno, seguimos. Ok, gracias por la pregunta. Hola, yo quería saber cómo surgió el personaje, cómo lo creaste y el proceso hasta que se publicó, cómo contactaste con editorial, cómo fue ese momento y si te costó mucho convencer a una editorial para publicarlo ¿O fue el proceso al revés? ¿O fue el proceso al revés? Ok. At first I didn't mean to make children's books. I was a graphic designer, I studied that. And I always was drawing with, like the sketches, with the thin... But all of a sudden, I had this little guy I drew, and I thought, oh, I can do something with this. So I made it more and more, and I made it with colors. And then I thought, what can I do with this character, maybe it's for children, I can make maybe a children's book. So I went to the Clavis in Belgium, and they said, oh, you make a book, I will see. And it was very natural, it was not working, it was working, but it was very natural, and we understood each other immediately. So they wanted something like this for a long time, and they thought, oh, maybe this is the thing we are looking for. And I didn't know much about children's books then, but now I know more and more, and so it's very... I'm very lucky, I think, that it went like that. Well, really, I never had planned to do books for children, it was not something that I wanted to do, I was a diseñadora gráfica, although I always had the rest of the time doing books constantly, and of course, a good day, I drew a name and said, well, maybe I can go in this idea, so I made more and more books, more books, I gave them color, and then I said, well, maybe it can be a book for children. That's when I put in contact with the Belgian editor of Clavis, and from the first time I told them, well, well, let's do a book and we'll see what's going on. O sea, I want to say, it was quite natural the process, it wasn't something very forced or of an ingent work, that really we had a very good relationship between the editor and I, and I didn't know much about books for children, I went to learn with the passage, but I think that the truth is that I've had a lot of luck. You, as diseñadora gráfica, ¿realizas tanto la ilustración como la diagramación interna de los textos, o lo realizan ellos? ¿Qué quieres decir con la diagramación interna? Con la maquetación. I am a graphic designer, so I think about it when I draw also. So, I do not just draw something and that's it. I know exactly how the page will look like when I make sketches. So, this, I have this all in very little sketches. I know how it will be and then I make the artwork. So, this, I have, I thought about it first. So, I can do this in chapters and like that. I know exactly how it's going to be and then I tell my editor I want here to be the text and here I want also these words and then the editor they put it together but I make the whole page. So, here they get all this and I say, yeah, here has to come the words like that. So, as a designer graphic designer, I don't put it simply to make sketches and that's it. When I make the sketches, I already have a composition of the place and I say, this is what I want to go here, here and here. And, in fact, when I do it to the editorial, I say, here I want to put words, here I want to go here, here I want to go this. So, I do it all quite organized. These last years I make about 12 titles in one year, so it's a lot. So, one each month. But, the very small, for the babies, for example, they last less than those. These are much work and these are less work but also it has to be a good title. So, but I think about the books through the whole year. So, I don't think, oh, today I start and tomorrow it has to be there. No, it's not possible. But, in a few weeks I can do a lot but I only do that these days so I do not take other assignments because that's too difficult. So, I like to be busy with one thing and like that you can really explore the whole thing and it can be much more creative and much more full. More or less now, in this moment, I'm going to be doing about 12 titles in one year. It's to say, 12 books, a month, more or less. Of course, everything depends. Of course, the most little ones, the children of less than 12 months or 12 months, they take less time, although they also take their own time. And these me take more, but more or less, we're talking about 12 months, or, pardon, of one per month. And, what I like to do is work with very strict plans, or, to say, I put it now because I have to give it to it. I think I have a year in the creative process and there it goes on. And I think I have a few weeks to be able to focus on a single book. In all this time I don't accept other tasks, because I don't like to be collapsed with tasks and not to be able to focus on the book that I like. I think that, in the end, it's what allows you to really explore, be much more creative and make the book and the content be much more plent in themselves. Hello, good. Dices that your insertion in the world of the book has been very organic. Me gustaría saber, desde qué lugar te ubicas para crear, cuál es la poesía de ese sitio? ¿En el sitio donde trabaja? No, desde qué lugar te ubicas para crear, porque dices que tu proceso, o sea, que tú eras diseñadora gráfica. No, pero que siempre estabas haciendo bocetos para niños, o bocetos, ¿no? Y que tu proceso ha sido orgánico para llegar a ser una… ¿Cuál es la poesía? ¿Desde qué lugar te ubicas? ¿Desde dónde nace la inspiración? ¿Cómo se trata de ir a la inspiración? ¿Cómo se trata si plantea la inspiración de Oro? Ah, ok! It came a little bit through the years. So, I didn't have children of my own at that time. So I was just, I was a student and I was finished with my studies and I wanted to work, of course, and then Nacho came, I invented him and I knew it was good for the little children. So I thought, oh, I want to try it. And through the years and also I visited a lot of children and kindergarten. I learned about little children and I really liked little children. So it was a connection and I could see that the things I draw, I could see that, oh, they get it. So that was really nice for me to see. And they also gave critics, they are very honest. So they say, oh, no, what's that? Oh, that's ugly. They just say it. And I like that honesty. And like that, I try to make honest pictures for them. I don't know if that's a little bit. Okay. Bueno, como he dicho, fue algo poco a poco que fue surgiendo. Siempre había hecho bocetos. Llegó un momento dado en el que yo acabé la universidad, me gradué, empecé a trabajar y de repente surgió Nacho. Me di cuenta que era un libro que podía enganchar mucho a los niños pequeños. Y empecé a visitar distintas guarderías para ver a los niños. Siempre me han gustado mucho los niños, pero ahí aprendí mucho de ellos y establecí una especie de conexión. Para mí realmente la motivación es que es el hecho de que dibujo cosas que luego veo que sí que les gustan. Y además los niños son muy honestos y muy sinceros. Y cuando ven algo que no les gusta o que no entienden, te dicen, pero esto qué es o esto no me gusta. Y me gusta mucho, intento hacer dibujos honestos porque los niños son honestos y sinceros en sí mismos. Eso ha respondido a tu pregunta. Hola, me gustaría saber en qué forma tú entregas tus trabajos. Y el primer ejemplar que entregaste a tu editorial, en qué forma tú lo entregaste, cómo lo enviaste, cómo lo hiciste llegar. ¿Cómo lo hiciste? Y hay un montón de cambios en ese tema. Es decir, e-mail y transferencias, imágenes. Ahora lo hago con mi computadora, lo hago con los colores más brillos porque los originales son más brillos que el pintado versión. Así que intenté hacer que el computador sea un poco más alto y ahora puedo transferirlo a través del computador al editor. Bueno, el primer libro en concreto se lo di en mano, o sea, lo hice en papel y el texto estaba escrito a mano y se lo llevé, pero estamos hablando de hace diez años, no había internet, no había teléfonos móviles, las cosas desde entonces han cambiado mucho y ahora es muy fácil transferir cualquier tipo de archivo, entonces lo que hago es escaneo las imágenes, se las mando por ordenador, les envío el archivo, lo que sí que intento es darle más brillo o forzar el brillo porque luego cuando salen impresos salen con menos brillo del original, entonces intento que no se pierda, para eso le doy un poquito más. Hola, buenas tardes. ¿Solamente haces libros de Nacho y Laura o tienes otras historias, otros cuentos, otros libros para niños? Sí, no sé si has visto, ¿te acuerdas cuando había una diapositiva que muestra, por ejemplo, lo de las profesiones? Esa es otra, 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 that wouldn't be Nacho, is it? No, it's not, it's not, yeah, yeah, they, for example, the professions, they have no name, that's all different, so just about the profession, and indeed I only have Nacho and Laura as the real character, that's right. Como personajes reales solo tengo a Nacho y a Laura así como así, y luego, por ejemplo, los de las profesiones son anónimos, no tienen nombre. Son otro tipo de colecciones en las que no son Nacho y Laura y que también, pues, desplegables y tal, es el estilo de... ¿Os queda alguna pregunta, alguna curiosidad? Es que yo veo que ella es una gran diseñadora, o sea, es que aquí ha venido como ilustradora infantil, pero eres una gran diseñadora, o sea, que tu profesión es diseñadora, no ilustradora infantil. Detrás de todo este colorido, de todos estos, es que eres una mina, porque, fíjate, ahí simplemente el colorido, es que es maravilloso, no repites nada, entonces eres una gran diseñadora. No, no, pero lo estoy viendo clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya que la señora hace este comentario, voy a hacer una confesión como director de arte, que es, nosotros trabajamos, a ver, nosotros tenemos libros que son de producción propia y muchos libros que es de comprar libros a otras editoriales extranjeras y los publicarlos aquí, como es el caso de los libros de Lisbeth. Nosotros, la dirección de arte que hacemos es muy fuerte y muy marcada dentro de la editorial y lo más habitual en los libros que compramos es que metamos muchísima mano, es decir, compramos, pero decimos, pero esto sí, pero esto no, modificamos esto y modificamos lo otro. En el caso de los libros de Lisbeth, realmente nos llegan, los vemos y decimos, es que no hay nada para hacer, están perfectos, solamente se traduce y así se publica. No sé qué decir. No sé qué decir. Gracias. Pero es muy divertido porque estoy siempre en casa, sola, en mi estudio, en mi sala. Siempre sola y yo pienso, oh no, oh no. Y ahora escucho esas cosas maravillosas, es muy bueno escucharlo. Gracias. La verdad que lo agradezco mucho porque siempre trabajo sola en casa y a veces digo, pues no sé si esto va a encajar o esto, o tengo mis dudas. Y oír estos halagos, pues la verdad que está muy bien. Tenemos tantos libros de ella, porque nos gusta y por otro lado, por la facilidad que nos da con las peleas con diseño, que nos dejen comprar libremente, arrancar libros y demás. Bueno, la verdad que un precioso cierre que te agradeceré un montón Lisbeth y todos y como colofón yo creo que a esta reunión espero que hayáis disfrutado de ella, que os haya parecido interesante. Y tenéis al final unas láminas que os podéis llevar y además como Lisbeth se ha quedado contenta, quien quiera le hará una firmita en la lámina. O si habéis traído algún libro o algo, o queréis, ella ahora mismo os firmará. Sabéis que va a estar estos dos días en la feria del libro, por si también queréis en un momento dado pasar y ver todos los libros con ella o parar un rato. Y muchas gracias por estar por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!